El Fronto de la Brita ha acogido la elección de material para el próximo partido del sábado del Campeonato de Parejas entre Martínez Dirujo Zabaleta contra Verasaluz y Octavo Alvisu. La pareja Navarra llega tras perder el último partido por 22-21, aunque las sensaciones de Juan Martínez Dirujo son positivas en cuanto al Campeonato. Pese a ello, sabe que Verasaluz, Octavo y Alvisu son peligrosos. Bien, tenemos dos puntos. Se puede decir que hay dos puntos y medio por los 21 tantos que hicimos el otro día y tenemos que seguir en esta trayectoria. Yo creo que todavía vamos a ir a más como pareja. Hemos hecho grandes partidos, otros no tan buenos. El otro día mismo fue una primera parte desastrosa los dos. Una segunda parte muy buena que trabajamos y sufrimos y así esa tónica que lleva hasta el campeonato. Por su parte, Verasaluz, Octavo y Alvisu llegan con plena de derrotas, aunque la imagen que han dejado en los tres partidos son muy positivas. John Ander Alvisu espera un partido muy duro frente a Juan Martínez Dirujo y a Aritz Zabaleta. Sí, hemos quedado contentos. Tres pelotas bonitas y a ver si hacemos un buen partido. Los de ellos también son bonitas y a ver si hacemos un buen partido. ¿Cuáles pueden ser las claves del encuentro? Bueno, el que domina atrás, el delantero sabemos que va a acabar si coge pelota y a ver, el que domine pues tendrá el partido bastante encarrilado. La expectación que presentará el frontón La Bricha era máxima ya que hoy en tan solo en la elección del material había alrededor de unas 300 personas ya en el frontón.